No me hablen de él Nada de esa mujer y necesito olvidarla Se me enchina la piel cuando me hablan de ella Pues la sigo queriendo No me hablen de ella No quiero ni volver a mencionar su nombre Sufro y muero al saber Que por mal querer Todo haya terminado Me da miedo volver A encontrarme con ella Cara a cara algún día Porque mi corazón Gritará de emoción No me hablen de ella No me hablen de esa mujer Que me hiere el recuerdo Necesito olvidar Y de mi pecho arrancar Esto que siento No me hablen de esa mujer Necesito estar solo Déjenme por favor Solo con mi dolor Necesito olvidarla Y esta sí llega Compa Pedro Me da miedo volver A encontrarme con ella cara a cara algún día Porque mi corazón gritará de emoción No me hablen de ella No me hablen de esa mujer Que me hiere el recuerdo Necesito olvidar De mi pecho arrancar Esto que siento No me hablen de esa mujer Necesito estar solo Déjenme por favor Solo con mi dolor Necesito olvidarla